Mi nombre es Viany Itzel Paz Trantoban y yo soy José Ricardo Esquivel Torres. Les presentaremos el Sistema Periátrico de Monitoreo de Temperatura. Como objetivo principal, tenemos diseñar un sistema que pueda registrar de manera continua la temperatura de un onato. Como objetivos particulares, tenemos diseñar e implementar el circuito para el registro de la temperatura, realizar el registro de temperatura del área de cuneros y cuidados intensivos, así como el registro de temperatura del onato, diseñar una interfaz gráfica en donde se pueda ver la temperatura actual de ambiental y del onato, almacenar los datos en un archivo de los registros realizados durante un demorado periodo de tiempo, realizar una análisis de incertidumbre de los datos registrados, implementar un ventilador que controle la temperatura, así como un data logger que registre los datos de la interfaz y diseñar una aplicación que muestra la temperatura y registre los datos. Se considera un bebé prematuro cuando su nacimiento ocurre antes de las 37 semanas de gestación y ese puede darse a partir de las 28 semanas, considerándose prematuros extremos. Los bebés prematuros necesitan de cuidados especiales, ya que sin un medio adecuado que simule el vientre de la madre, puede correr el peligro de morir. La necesidad de las incubadoras neonatales surgió a partir del aumento de partos de bebés prematuros. Tan solo en México, de 414.000 bebés que nacen al año, 40.411 son prematuros. Estadísticamente, se estima que cada mes alrededor de 4 millones de bebés prematuros mueren en el mundo. Uno de los signos vitales más importantes que se debe monitorear y controlar en los bebés prematuros es la temperatura. Una incubadora no natal es un dispositivo médico empleado para dar soporte vital a los bebés recién nacidos. En este se desarrolla un ambiente en el que se controlan diferentes variables importantes para el desarrollo de los neonatos. En un inicio, las incubadoras solo se dedicaban a monitorear y controlar las necesidades básicas de los bebés, como lo son la temperatura, humedad y luminosidad, por lo que su diseño era más sencillo pero requería de constante chequeo por parte del personal médico. Con el paso del tiempo, las incubadoras se han ido mejorando, como en diseño, seguridad, control preciso de variables, etc. Por esto, el campo de las ciencias biomédicas se han enfocado en el desarrollo de tecnologías para su constante avance, siendo que ahora es mucho más fácil para el personal médico manejar estos dispositivos y actualmente se puede encontrar incubadoras natales en casi todos los hospitales. El control de la temperatura en neonatos es esencial para su correcto desarrollo, así como la humedad, signos vitales y peso, por lo que la regulación térmica es uno de los factores críticos en la supervivencia y estabilidad de los recién nacidos, sobre todo durante la primera semana. Los bebés prematuros pierden calor corporal más fácilmente que los bebés recién nacidos, ya que estos últimos tienen la capacidad de regular su temperatura corporal de manera natural, mientras que los bebés prematuros, al tener su piel más delgada, pierden calor con facilidad, por lo que es importante aplicar un sensor de temperatura en incubadora para su monitoreo y control. Las incubadoras natales también cuentan con portrillos de acceso al paciente, lo cual permite que sea atendido por su médico, mientras se limita la introducción del aire frío hasta el interior de la misma. Un datalogger Bluetooth convierte en el smartphone o computadora en un dispositivo registrador y monitor, toma lectura de diferentes tipos de sensores y transmite la información directamente a un smartphone. Por otro lado, un controlador ON-OFF es una manera de control de temperatura. La salida del regulador está encendida o apagada. No cuenta con un estado medio. En el controlador de temperatura ON-OFF, cambia la salida sólo cuando la temperatura traspasa el punto de ajuste proporcionado. Para nuestra metodología, los materiales que ocupamos fueron dos sensores LM35, tres resistencias de 150 ohms, un LED rojo, un LED verde, un ventilador, yo-ampers o cables de conexión, un módulo Bluetooth, la protoboard, un Arduino Uno y un transistor VC547. En la figura 8, observamos el diagrama del circuito propuesto, en el cual se encuentran dos sensores de temperatura conectados al Arduino Uno, donde uno de los sensores será para la medición de la temperatura corporal y el otro para la temperatura ambiental. Se integró un LED rojo conectado a un ventilador, los cuales se encenderán cuando la temperatura corporal pase los 37.5 grados centígrados y si dicha temperatura está por debajo de esa cifra, se encenderá un LED verde. En la figura 9, podemos ver el circuito físico, donde el sensor de temperatura estará en contacto con la piel, mientras que al de la temperatura ambiente se encuentra a una considerable distancia. En esta figura 10, podemos ver el montaje del circuito final para el sistema de monitoreo de temperatura, donde se simula el cunero con una caja de zapatos y se puede ver en la esquina derecha el módulo Bluetooth y el sensor de temperatura ambiental, y en el centro se encuentra el sensor de temperatura corporal en frente al ventilador. Mostramos también el código Arduino, en el cual se cumple el funcionamiento de nuestro circuito, teniendo la condición de activar el ventilador cuando el valor de la temperatura corporal supera los 37.5 grados. Para el desarrollo de la aplicación, se ocupó App Inventor 2, donde se creó la interfaz principal, eligiendo y situando los elementos con los que se va a interactuar el usuario. En nuestro caso, se agregaron botones, etiquetas, imágenes, un gráfico y una alerta. En la figura 14, podemos ver cómo se programa la aplicación, que es mediante bloques. Aquí es donde se especifica la opción a realizar. Así que se estableció que se tiene que ir graficando los puntos de la lectura del sensor corporal, y en caso de que la temperatura leída fuera mayor a los 37.5 grados, manda una alerta para que el personal revise al neonato. También se desarrolló una segunda aplicación, como propuesta para un monitoreo de más cuneros al mismo tiempo, mostrando dos gráficas, una para mostrar la temperatura corporal de diferentes neonatos, y la otra la que mostrará las temperaturas ambientes de cada cuna. En este caso, el código de Arduino se añadieron valores aleatorios para los sensores, ya que no se contaba con los suficientes para implementarlo en físico. En nuestros resultados, en este video podemos observar cómo, al aumentar el valor del sensor de la temperatura corporal, y pase los 37.5 grados, encenderá el LED rojo, y a su vez va a activar el ventilador, y al bajar la temperatura, se va a encender el LED verde, y se va a apagar el ventilador. En el video 2, nos muestra el funcionamiento de la aplicación 1, donde después de conectarse al módulo Bluetooth, el teléfono va a recibir los datos leídos del sensor corporal, y de la temperatura ambiente, graficando los del sensor corporal, además de notificar al usuario cuando la temperatura está por arriba de los 37.5 grados, sugiriendo revisar al bebé. En el video 3, podemos ver el funcionamiento completo del circuito, y la recepción de los datos en el teléfono. Y, en el video 4, se observa cómo se van registrando los datos en Excel, junto con la hora. En la tabla 1 y 2, se muestra el registro de la temperatura corporal y ambiental, con sus desviaciones estándar, de las mediciones que fueron tomadas cada 2 segundos. El video 5 es la demostración del funcionamiento del circuito, donde se aumenta la temperatura con un estímulo calorífico, teniendo como consecuencia la activación del ventilador, encendiendo el LED rojo, y mostrando la notificación de que la temperatura está alta. Y, cuando disminuye la temperatura del sensor corporal, cuando se encuentre por debajo de los 37.5 grados, es cuando se va a encender el LED verde. Finalmente, se muestra el funcionamiento de la segunda aplicación, donde se puede observar cómo se van graficando los diferentes valores, tanto de las temperaturas ambiente, como las corporales de varios cuneros al mismo tiempo. Para nuestro análisis de resultados, graficamos los dos obtenidos del circuito. En estas gráficas se puede observar el comportamiento de la temperatura corporal y el de la temperatura ambiente. Al compararlas, vemos que la gráfica de la temperatura ambiente tiene un comportamiento más constante que la gráfica de la temperatura corporal. Esto es lo esperado, ya que la temperatura ambiente debe tener cambios en la temperatura más sutiles que en el caso de la temperatura corporal. Los datos de la gráfica de la temperatura corporal fueron tomados con un sensor de temperatura colocado en la frantera del individuo. También fue posible graficar las barras de error en ambas gráficas, con la desviación de estandas previamente obtenida. Podemos observar que las barras de error están dentro del rango de error del sensor, que es de 0.5 grados centígrados, por lo que el funcionamiento del sensor es correcto. Se realizó el gráfico del segundo experimento cuando se aplicó un estímulo calorífico. Lo que podemos observar es el aumento del sensor de la temperatura corporal con el estímulo calorífico, y posteriormente tarda aproximadamente 30 segundos en volver a su temperatura ambiente. Vemos que la temperatura ambiente no se ve afectada por el estímulo calorífico, aunque el sensor esté relativamente cerca, por lo que el sistema funciona correctamente. Con conclusiones tenemos que fue posible diseñar un circuito que mide tanto la temperatura ambiente como la corporal con ayuda de los sensores LM3D5 para el sistema pediátrico de monitoreo de temperatura. También se implementó el uso del ventilador para posible regulación térmica en un dato. Se logró añadir un módulo Bluetooth para mandar los datos de manera inalámbrica a un smartphone. Se desarrolló una aplicación para celular que lee los datos del circuito, realiza una interfaz gráfica y registra los datos por un periodo de tiempo determinado, así como también se modeló una aplicación la cual permite monitorear además con héroes al mismo tiempo, y se obtuvieron las desviaciones estándar de los datos obtenidos, graficando sus barras de error que coinciden con la incertidumbre del sensor. Para nuestro trabajo futuro tenemos la implementación de una fuente de calor para la regulación de temperatura. Implementar en el circuito el uso de sensores de humedad, peso y signos vitales. Proponer un software en el cual los gráficos presenten una mejor resolución, así como también mejorar el sistema de aislamiento para asemejarse a una incubadora neonatal. Agregar al circuito una alarma inalámbrica que se active cuando la temperatura del neonato esté comprometida, y finalmente añadir a la app la función de ingresar datos del neonato para su registro. Aquí mostramos nuestras referencias. Y queremos agradecer a los profesores Uli Sergio, Domínguez Dalia, Martínez Juan, Abrez Pablo por facilitarnos el conocimiento necesario para realizar el proyecto, así como observaciones y la supervisión. A la coordinación de física biomédica por las facilidades otorgadas para acceder al material de instrumentación, y al proyecto de la UNAM por el apoyo otorgado. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.